Victoria y liderato en el Cerro del Espino para un Ramar y Castilla que sufrió para arrancar los tres puntos en casa del Rayo Majadahonda. Los cambios efectuados desde el banquillo por Zinedine Zidane fueron clave para que el filial blanco sumara los tres puntos. La entrada de Mariano Díaz en el 61 de partido y de Enzo en el 76 revolucionaron un duelo que se había puesto muy cuesta arriba. De hecho en los primeros 45 solo un centro chut de Juanjo Narváez llevó cierto peligro sobre el portal de los de Antonio Hiriendo. Majadahonda que encontró su merecido premio en el arranque del segundo acto con un gol de Álex García. 1-0 Sin embargo la pólvora del banquillo madridista dinamitaría el choque. En la recta final el juego directo de los nuestros daría sus frutos. Mariano haría el 1-1 tras un toque magistral con el exterior. Y cinco minutos después tras un robo de Enzo y mejor pase de nuevo el internacional dominicano llevaría al esférico al fondo de la red. 1-2 Y tres puntos que mantienen al Castilla en lo más alto de la tabla del grupo 2 de segunda división B. Próxima cita en la isla de La Palma frente al mensajero. 1-2